Hola chicos, y hablemos de Yuli del Río, una bella vedette cubana a la que llamaban la Sofía Lorenz de Cuba, nacida el 10 de noviembre de 1940. Bailarina, cantante, modelo, actriz y productora. Comienza su carrera en La Habana en el Cabaret Tropicana en 1957. Llegó a ser una reconocida vedette en México, Europa, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Japón y Estados Unidos. Se gradúa de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón de Marianao, pero de ahí da un salto a Tropicana, donde descubre su gusto artístico y sus habilidades para el baile, preparándose así con varios coreógrafos cubanos. Debuta en el Cabaret Tropicana nueve meses antes de cumplir 17 años, en la producción musical Tambo, donde algunas de sus protagonistas fueron Celeste Mendoza y Celia Cruz, y también tuvo la participación especial de Night King Cole, siendo esta su segunda vez en Cuba. Pasó el tiempo y definitivamente decide salir de Cuba el 29 de junio de 1960 rumbo a México con solo 150 dólares, porque era lo único que le habían permitido sacar. En su paso por el mundo llegó hasta el Festival de San Remo en Italia, apareciendo en páginas de noticias como en Spotlight International. Hizo cine, televisión y fue multipremiada como vedette internacional del 1971 a 1977. La historia de éxito de Yuli es larguísima. Si te gustó el video, pues compártelo para que más personas sepan de la historia del arte y de sus artistas. Chao. Gracias por ver el video.